¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 328 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, en esta ocasión tenemos un capítulo sensacional, ya que en primera instancia finalmente sabemos qué información era la que Stain le reveló a All Might y la importancia de todo esto, ya que implica el pronto regreso de Shigaraki y el inicio de la guerra. Y por otro lado, lo más interesante del episodio es que finalmente vimos la aparición de los héroes del extranjero y sobre todo lo más importante, la nueva heroína presentada como la número 1 de Estados Unidos y además discípula de All Might. Así que efectivamente el capítulo de hoy está increíble. Pero bueno, ya estaremos comentando todos los detalles a lo largo del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 328 está titulado Conectado, Conectado. Más que nada, este título hace referencia al análisis que se hizo de cómo es posible que All4One y Shigaraki pudieran conectarse para así derribar el Tartarus. Ya que de hecho, este mismo capítulo comienza con un pequeño flashback de hace un mes, justo cuando el Tartarus fue derribado. Y si les soy honesto, desde que tuvimos la caída del Tartarus yo sentía que faltaba mucho más contenido acerca de esta prisión y afortunadamente, por lo menos a manera de flashback, nos están contando algunos otros eventos importantes. Ya que ahora sí, dirigiéndonos al capítulo, durante esta caída de la prisión, observamos a un tipo bastante dañado que al parecer acosaba a mujeres y estaba feliz por su libertad. Aunque esto no dura mucho tiempo, ya que rápidamente observamos cómo Stain acaba con él en un momento. Posterior a esto, cuando Stain se da cuenta de la caída del Tartarus, sabe que si esto está ocurriendo en la prisión también implica que el exterior está hecho un caos. Por lo que determina que la información será muy importante y parte a la base de control del Tartarus para ver qué es lo que puede encontrar. De esta manera se percata que uno de los guardias derribados estaba sujetando algo con mucha fuerza como si lo quisiera proteger, arrebatándoselo debido a que necesitaba información. Mientras tanto, el guardia con las últimas palabras que le quedan le pide a Stain que no le dé esto a los seguidores de Shigaraki, ya que es información muy importante que solo debe caer en las manos correctas. De esta manera Stain se da cuenta que esto es un dispositivo de grabación, por lo que simplemente lo toma ante las súplicas del guardia de llevárselo a una persona justa, ya que si cae en las manos incorrectas, esto puede destruir completamente el presente. Obteniendo de esta forma la respuesta de Stain al decirle que no se preocupe, ya que su determinación será recompensada y él se encargará de que llegue a las manos correctas. De esta forma el guardia, el cual estaba a punto de ser aplastado por los escombros, le pregunta a Stain que si él es un hombre o un monstruo, a lo que él responde que aquellos que se esfuerzan por obtener un mundo completamente justo son considerados monstruos. De esta manera observamos como Stain en la situación del Tartarus observa que All4One y sus seguidores están dominando totalmente y van a escapar en los jets, por lo que él toma la determinación para no dejar caer este dispositivo en sus manos de lanzarse al mar y así nadar hasta la orilla. Además obviamente sabemos que Stain al saber de esta importante información solo había alguien en el cual podía confiar y este claramente como lo vimos en capítulos anteriores es el propio All Might. Dirigiéndonos ahora así con él, se nos menciona que él le llevó esta información a Tsukawushi para después ir a la UA a solucionar las cosas con Deku para finalmente regresar con Tsukawushi y descubrir lo que ocultaba este dispositivo de grabación. De esta manera Tsukawushi y Toshinori comienzan a analizar la caída del Tartarus como esto fue posible y que importancia tiene la grabación que les acaban de entregar ya que en primera instancia analizan que para que la caída del Tartarus fuera posible tanto Shigaraki como All for One estaban conectados logrando de esta manera derribar los sistemas del Tartarus determinando una vez más que Shigaraki y All for One eran capaces de intercambiar informaciones y restricciones a lo que Toshinori finalmente dice que esto es lo que no le cuadra de acuerdo a la fuga ya que él tiene cierta experiencia con esto de ceder un Quirk y dejar tu alma o tu conciencia en otro cuerpo obviamente refiriéndose al propio One for All pero en su caso la comunicación no iba en ambos lados por igual ya que de principio su lado espiritual si podía recibir información del exterior sin problemas pero lo verdaderamente difícil es que el lado espiritual transmita información al lado real y la única forma en la que All Might si pudo conectarse con la conciencia del One for All del lado espiritual fue cuando estuvo tocando a Deku en el hospital por lo que de esta manera Toshinori concluye que si el comportamiento de esto es similar a lo que hay entre Shigaraki y All for One no sería posible que All for One pudiera acceder a información de Shigaraki desde 500 metros bajo el mar que estaba en el Tartarus por lo que la conexión de conciencias de All for One no fue el medio por el que se obtuvo esta información así que en resumen All for One no podía recibir información de Shigaraki y no podía saber en qué momento actuar para derribar los sistemas del Tartarus es por eso que finalmente se revela que fue gracias a las ondas de radio lanzadas por Shigaraki que All for One pudo tener acceso a esta información y gracias a esto podían comunicarse sin problemas siendo esta la importante información que el guardia estaba protegiendo y que Stain hizo llegar a las manos de All Might ya que básicamente en esta grabación se encontraba la conversación que había tenido Shigaraki con All for One o más que nada los mensajes que Shigaraki le enviaba dejándonos de esta forma el mensaje más importante el cual decía él estará completo en 38 días de esta manera se sobreentiende que se están refiriendo al cuerpo de Shigaraki pero lo problemático aquí es que la información que tenían ellos es que el cuerpo estaría completo dentro de dos meses por lo que esta información era incorrecta y de esta manera obtienen una revelación impresionante ya que realmente el cuerpo de Shigaraki está completo dentro de tres días y madre mía esto claramente implica que la guerra está a la vuelta de la esquina ya que los héroes deben atacar ahora sí o sí debido a que el objetivo siempre fue atacar a Shigaraki antes de que se completara por lo que si no atacan ahora será demasiado tarde y es posible que esto haga referencia a lo que vimos en las viñetas pasadas en donde Endeavor se encontraba volando en alguna dirección por lo que muy probablemente confirmamos que este se dirigía al combate final pero bueno las cosas están tremendas aunque claramente el capítulo aún no termina ya que viene una de las mejores partes del episodio dirigiéndonos directamente a la central de héroes internacionales donde los altos mandos de los países están debatiendo la situación de Japón y la necesidad de enviar héroes del extranjero a apoyar a dicha nación y algo que me gusta de este aspecto es que se maneja de una manera muy realista debido a que los países están en duda de enviar a sus héroes ya que saben que esto podría romper el equilibrio de las naciones es decir si sacas a uno de tus mejores héroes del país es posible que los villanos tomen fuerza y decidan atacar a ese momento poniendo en riesgo a tu propio país con el fin de ayudar a otro y obviamente esta no es una decisión tan fácil además se nos dice algo muy impresionante ya que al parecer All for One ha podido extender su oscuridad a gran parte de las naciones a nivel mundial por lo que esto los preocupa mucho más y saben que si se mueven incorrectamente podría ocurrirles lo mismo que pasó en Japón aunque posterior a esto vemos la aparición de dos héroes del extranjero los cuales aparecen en la tercera película como yo he comentado anteriormente aún no veo esta película pero bueno estos personajes son bastante característicos y muchos comentaron de su aparición en la misma y algo que me llama la atención es que esta escena también refuerza la idea de que esta tercera película sea canon debido a que ambos héroes tienen mucha determinación a ir a ayudar a Japón supongo que por lo hecho en esa misma película aunque obviamente no lo han logrado debido a que sus países no quieren dejarlos ir por las mismas preocupaciones que comenté anteriormente y bueno estos héroes son Salam y Big Red Dot pero bueno a pesar de esa discusión uno de los miembros de este consejo está bastante preocupado ya que al parecer hay alguien al cual no pudieron detener debido a que ella es demasiado impaciente y tan pronto recibieron el mensaje de ayuda partió sin pensar en las consecuencias revelándonos de esta manera a la heroína número uno de Estados Unidos Star and Stripes la cual nos dice que si su maestro está en problemas ella no esperará ni un momento para ir a ayudarlo y la verdad es que esta heroína nos dejó completamente sorprendidos y tiene un diseño realmente imponente estuvimos teorizando acerca de este héroe ya que cuando se mencionaron los héroes del extranjero ella estaba en la parte frontal y por obvias razones será de gran relevancia en este arco y bueno hablando un poco más al respecto de ella en primera instancia se nos dice que es alumna de All Might y esto puede ser posible debido a que no sabemos realmente todo lo que hizo All Might en Estados Unidos así que sin problema pudo tener alumnos además de mostrarnos esa bella sonrisa lo cual representa que parte de la voluntad de All Might la está cargando ella por otro lado un detalle que me parece muy interesante y podría ayudarnos a revelarnos parte de su quirk es que este nombre Star and Stripes también le pertenece a un cómic de DC en donde nos encontramos con la heroína Star Spangled Kid también llamada Courtney Whitmore la cual posee el poder de un cetro cósmico que le otorga fuerza reforzada acelere agilidad, vitalidad y estrellas fugaces derivados del cinturón de conversor cósmico además de vuelo y manipulación de energía siendo también una gimnasta especializada y bueno estas básicamente son las habilidades de dicho personaje y la verdad es que me cuadraría bastante bien que parte de su poder se base en la fuerza física debido a que al ser alumna de All Might supongo que él tuvo que enseñarle acerca de estos aspectos también se habla acerca de la manipulación de energía y del vuelo por lo que de igual manera sus poderes me suenan a algo como Capitana Marvel pero no lo sé las posibilidades con esta nueva heroína son increíbles y la verdad es que como he comentado a pesar de que yo esperaba a alguien como Shirohige honestamente estoy muy satisfecho con el diseño de la nueva waifu voy a reconocer que me encantó totalmente y ya quiero verla en acción pateando traseros ya que ser la heroína número uno de Estados Unidos no es cualquier cosa pero bueno de esta manera terminamos el video la guerra está más cerca que nunca los refuerzos están llegando por lo que solo falta que se dé inicio a esta guerra que promete ser impresionante pero ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!